Este fin de semana se llevó a cabo la primera noche de peleas estelares en el gimnasio polivalente de Ayotla, evento respaldado por la Asociación de Ciudadanos Independientes de Ixtapaluca y 100% profesional. A esta noche estelar asistieron poco más de 200 personas y para ser el primer evento de esta magnitud rompió con las expectativas, pues se ofrecieron 9 peleas. Dos de boxeo amateur con competidores del gimnasio urbano Dávila contra Bárcenas Box, estos últimos venciendo el gimnasio de casa en ambos encuentros. Asimismo, se llevaron a cabo tres peleas más de boxeo con peleadores calificados, tres peleas más de kickboxing donde figuraron peleadores a nivel profesional. El único combate de Muay Thai se llevó a cabo después de un ritual que llevaron a cabo ambos competidores. En este encuentro figuró el campeón nacional Naoma Hernández. Y tal como lo prometieron los organizadores del evento, todo se llevó a cabo profesionalmente, con pantallas gigantes, luces y efectos de sonido, además del espectáculo de los leones chinos. Se prevé que posteriormente se lleven a cabo más eventos de esta magnitud para los ixtapaluquenses. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!